La sesión grupal que vamos a trabajar hoy sobre gestión de equipos va a trabajar sobre uno de los elementos que es fundamentales en cualquier organización, pero especialmente en aquellas que tienen un ámbito tecnológico. Al final el talento humano es el que es capaz de generar esa innovación, es el que es capaz de generar ese valor añadido en las diferentes soluciones tecnológicas que se pueden implantar y la capacidad que tienen los líderes de poder gestionar ese talento es lo que va a marcar la diferencia entre una organización u otra. Durante la sesión de hoy lo que vamos a trabajar va a ser ese elemento de qué manera podemos aprovechar nuestra capacidad de liderazgo para poder aumentar nuestra implicación, motivación de nuestro equipo y también para que puedan dar el máximo, no solo insisto con el objetivo de que puedan aportar ese valor que al final es el objetivo fundamental, sino también para que los propios trabajadores de una empresa tecnológica, como es el ámbito en el cual nos vamos a enfocar, puedan sentirse desarrollados en un ámbito organizacional como es el de las empresas tecnológicas. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar tres grandes elementos. En primer lugar, la capacidad que tiene un líder de poder influenciar sobre otro equipo a través de la motivación intrínseca. Vamos a hablar que la motivación depende de los grandes factores, pueden venir a través de los factores externos, muy necesarios, pero también a nivel de factores intrínsecos. Esos factores intrínsecos son aquellos que pueden marcar la diferencia entre una empresa u otra y, como acabamos de comentar, también lo que puede hacer que el propio trabajador se sienta implicado del 100% en su puesto de trabajo. Hablaremos de qué estrategias pueden utilizarse para conseguir aumentar esa motivación intrínseca. El segundo pilar que vamos a trabajar va a ser cómo podemos nosotros poder liderar de acuerdo a la situación. Al final, si nosotros siempre peleamos un mismo estudio de liderazgo en todas las situaciones, podremos ser eficaces, son algunas, pero nos faltará la posibilidad de poder aprovechar las singularidades de cada una de las situaciones que se producen en cualquier organización. Lógicamente, en el ámbito tecnológico. Esa capacidad para adaptar nuestro estudio de liderazgo va a ser una de las caras también que vamos a trabajar para saber en qué momento debo ser un poco más directo, en qué momento debe ser más afiliativo, en qué momento debe utilizar un liderazgo más democrático. Y, por último, el tercer gran pilar de lo que vamos a trabajar en la asociación grupal de gestión de equipos es de qué manera podemos adaptar ese liderazgo del que hemos hablado antes, no solo a la situación, sino también a las personas que tenemos delante. No a todo el mundo le motiva lo mismo, no a todo el mundo necesita la misma forma de dirección, entonces el líder es el que debe saber identificar las necesidades particulares de su equipo para poder adaptar también esa forma de dirección. Ya no solo a la situación, como hemos comentado antes, sino también a la propia persona. Estrategias de motivación intrínseca, liderazgo en función de la situación, liderazgo en función de la persona, son los tres elementos que vamos a trabajar durante la asociación grupal de gestión de equipos para poder conseguir que las personas que asistan sean capaces de gestionar sus equipos y aprovechar al máximo todo su talento y, obviamente, todo su potencial.